hola amigos bendiciones acá estamos con otro nuevo vídeo espero que les vaya a gustar que diosito me los bendiga me los quiero donde quiera que se encuentren ya que estamos con otro nuevo vídeo espero que este vídeo sea de su agrado y ahí están los chicos así es amigos bendiciones saluditos para todos se me cuidan aquí estamos nosotros haciendo un agujero para unos sembradillos por ahí viene agua miren si ahí viene yo con mis cocos cocos fríos pero entre unos 3 años si así es entonces que dios me los bendiga donde quiera que se encuentren el día de hoy por acá estoy yo muy feliz con lo que son mis cocos ya que gracias a dios compré mis 3 palitos de coco porque si me gusta comer tengo que sembrar hay que sembrar para cosechar día a día nos estaban ofreciendo unos cocales ahí está aquí pone la mano ahí está ahí están nosotros también sí los otros más grandes ahí está los otros más grandes les digo esos son verdes ¿no? esos son verdes ¿no? aprender mira ahí el que está haciendo sí sí porque aprendiendo sí porque aprendiendo otra vez dice él ya sabe cómo sembrar cómo metelos y todo ajá exacto sí pues entonces ya que ahí ya hace días verdad que me estaban ofreciendo unos cocos y bueno pues la verdad no había podido comprarlos pero si uno no los compra cuando se los ofrecen ya después pues los venden en otro lado y luego uno dice mejor lo hubiera comprado porque después cuesta encontrar sí ajá encuentra uno pero de otras semillas que no muy buenas ¿verdad? sí sí uno tiene que ir sembrando lo mejorcito y también acaban a ver cocos para todos los infructores que nos van a visitar próximamente sí sí ahí está bien este está bien chico ajá es más grande que aquel que se está es tan chiquitillo ajá es tan chiquitillo es tan chiquitillo ajá pero aquel es enano pero eso sí pero sabes por qué no crece es amarillo sí gracias a amarillo se ve es amarillo bueno estos son verdes entonces gracias a Dios estamos sembrando ¿no? sí vamos a ir con el otro para allá va gracias a Dios tres gracias a Dios estamos sembrando ojos verdes para allá algún día nos vamos a tomar un rico coco sí el coco es bien rico ah sí son bien ricos y miren este ay ese que lujo están más grandes y igual en estos están bien grandes ¿verdad? sí están bien grandes hay razón de darlos a los caritos yo pensé que estaban pequeños dije yo dije yo que están así chiquitillos ve ajá ya lo valen realmente no valen lo que valen sí ajá ajá yo pensé que estaban pequeños y se estaban dando ese precio y me dijeron muy caro y cuando los vi hasta asombrada me dije no pero si lo valen sí lo valen pues ajá lo valen porque están bien grandotes ajá 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 sí primero Dios también bonitos ajá y ahorita los sembramos frente de la casa ajá ajá sí porque la caja que está atrás ajá 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 eso que está allá afuera si tiene más que su tamaño, pero al enterrarlo baja miren está más grande que yo porque usted lo carga ¿es ese? ¿creea que nos quedará bien aquí? allá como esa va a quitar eso digo yo o no si, si esa casita pues la vamos a quitar pero no la vamos a deshacer sino que la vamos a pasar para acá a la parte de la grande para poder poner ahí cositas que nos sirvan pero ahí ustedes fíjense que las gallinas las voy a pasar para acá porque si la casa va a estar aquí el gallinero nos va a quedar muy lejos y ya la luz ya no le va a llegar entonces uno tiene que pensar en todo si, exacto entonces pienso que el gallinero va a quedar ahí por la luz que está frente a la casa nosotros lo vamos a sembrar allá al lado de la leña para el que le haga sombra por allá si ¿va a entrar o vámonos para allá? ¿vamos para allá? porque allá lo vamos a sembrar porque primero Dios pues este pedazo va a quedar para siembras si, allá atrás ajá va a quedar para siembras entonces va a estar más bonito si, va a estar más bonito pues ya solo siembra va a tener aquí ajá, ya esta leña si, pues ahí lo van a sembrar chula de sandía también ay si, que bonita si, por acá vamos a ay, ya va a quedar otra si, los sandiguitos ahora se le quedan asombrados sandiguitos si, entonces ya ya por acá tenemos el otro vocalito miren, está bien chulo lo vamos a sembrar acá atrás de la leña porque bueno pues primero Dios esta leña la vamos a mover de aquí también si, pues la vamos a dejar ya para allá más pero más despuesito, verdad ahorita por el momento que se va a quedar y entonces la vamos a sembrar de este lado para que hayan cocos allá afrente y hayan cocos aquí ajá, si si, exacto porque este pedacito primero Dios lo vamos a dejar para siembrita pongamos un palito de limón uno de naranja uno de otra de mango también ajá, amor de que se llene y como acá vamos a poner lo que es la casita esa esto es lo que más pequeña, verdad porque ahí está grande porque como tenemos camas tenemos todo adentro está ocupado todo ajá, entonces ya todo lo que está ahí lo vamos a pasar a la casa grande, verdad ajá el camas, el ropero, la tele ya eso ya hace un espacio más si, es cierto entonces esa casita se va a pasar para acá pero ya sería solo la mitad ajá, ya ya quedaría más pequeñita ajá si, pues sería más pequeña ajá si, pues que bueno gracias a Dios va a que va a haber donde tener un par de siembritas ajá y por eso estamos empezando ya a sembrar ya a sembrar si el siguiente va a ser palitos de limón o de naranja si, el limón también es herbicial si no más cuando nos ofrezcan sí, porque eso se les ofrecieron va eso no nos ofrecieron ah, sí sí, porque uno andar buscando se lo dan más caro sí y cuesta ya está bien sí, pues ya están sembrando el otro sí tres no más sí, tres ya tres y uno que tenemos cuatro ah, cabal cabal bastante sí, porque esos abundan bastante ya cuatro palos y que den tres, cuatro raciones pues ya no se los vamos a tomar ajá sí ahora si se vienen todos sí, vamos a tomar aquí todos todos los escritores sí ya quedó el palito sí sí ya quedó sí ya quedó sí ya quedó cocos y pues ahí ya quedaron al frente de la casa sí si bien aquí está el palito de limón bonito también hay florecitas y hay flores y hay flores ahí están las flores bonitas está bonito está bonito esta que me gusta es que lleva otra otra paleta otra paleta si porque estos los tenían fijo pero como ahorita ya lo sembramos ellos ya están ahorita y van a echar sus palmitas así porque por el tamaño que tienen están buenísimos ya no había visto sino que había visto de más chiquitos así así lo venden esos están más grandes tienen el coco y traen dos palmitas así como esta si mucho ven cambiaste ya tiene miren 5 hojas 6 si si mas chulo en agosto en agosto ya va a extender sus palmas si fue así es amigos acá les vamos a dejar este video espero que les vaya a gustar mil bendiciones para todos si 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 fue que dios me los bendiga y esperamos que les guste esto verdad que seguimos plantando para tomar cocos si así es amigos saluditos y dios me los cuide dejen sus likes como dice francisco dejen sus likes adiós 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 adiós